Bienvenidos al canal Los Mejores Audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. ¿Y es posible contrarrestar de alguna manera las fuerzas equilibradoras? Exactamente en lo que tú y yo nos ocupamos todos los días. Toda la vida consiste en luchar con las fuerzas equilibrantes. Todas las dificultades, molestias y problemas están ligados a la acción de fuerzas equilibrantes. En cualquier situación es inútil oponerse a las fuerzas equilibradoras, ellas harán su trabajo de todos modos. Los esfuerzos por evitar las consecuencias son inútiles. Al contrario, la situación no hace más que empeorar. La única solución contra las fuerzas equilibrantes es eliminar la causa, reduciendo la importancia del potencial excedente que las generó. Las situaciones de la vida son tan variadas que no es posible ofrecer una receta universal para resolver todos los problemas. Solo puedo hacer recomendaciones generales. Cada ser humano solo trabaja para construir un muro en función de su importancia y luego intenta saltarlo o romperlo con la cabeza. En lugar de superar el obstáculo, ¿no sería mejor quitar un ladrillo de la base y así derrumbar la pared? ¿Todos vemos los obstáculos con claridad? Pero mira. Su fundación no es nada fácil. Si se enfrenta a una situación problemática, trate de determinar dónde exagera, dónde se estanca y dónde le da una importancia exagerada. Determina su importancia y luego recházala. El muro caerá, el obstáculo se alejará por sí solo, el problema se resolverá solo. No superes los obstáculos, disminuye su importancia. Reducir la importancia no significa luchar contra tus sentimientos y tratar de reprimirlos. Las emociones excesivas y el sufrimiento son consecuencias de importancia. Es necesario eliminar la causa, es decir, la relación. Es posible. Aconsejamos abordar la vida filosóficamente tanto como sea posible. Si bien este llamado ya es común, es fundamental reconocer que su importancia no traerá más que problemas y por eso hay que reducirlo. La disminución de la importancia exterior no tiene nada que ver con el desprecio y la inferioridad. Por el contrario, el desprecio es importancia al revés. Es necesario tratar la vida de forma más sencilla, sin despreciarla ni exaltarla. Menos aún discutir sobre si las personas son buenas o malas. Acepta el mundo tal como es. La disminución de la importancia interna no tiene nada en común con el conformismo y el autodesprecio. Arrepentirse de tus defectos y pecados es lo mismo que resaltar tus cualidades y logros. La diferencia está solo en el signo, más o menos. Tu arrepentimiento quizás solo sea necesario para los péndulos que quieren controlarte. Acéptate como eres. Permítete la belleza de ser tú mismo. No aumentes ni disminuyas tus cualidades y defectos. Busca la paz interior, no eres ni importante ni inútil. Si su posición depende en gran medida de algún evento, busque una variante alternativa. Para caminar tranquilamente por el maletero se necesita seguridad. Esto es apropiado en cada hecho concreto. Simplemente pregúntese que puede actuar como seguro en el caso en cuestión. Recuerda que luchar con fuerzas en equilibrio es inútil. No se debe suprimir el miedo o el nerviosismo, solo disminuir su importancia, y esto solo es posible con un seguro o una opción de respaldo. Nunca puestes todo a una sola carta, por muy precisa que sea. Lo único que no crea un excedente de potencial es el sentido del humor, la capacidad de reírse de uno mismo y de los demás, sin intención de hacer daño. Esto por sí solo ya no te permite convertirte en un tonto insensible. El humor es la negación misma de la importancia, una caricatura de la importancia. A la hora de resolver problemas, es fundamental respetar una regla de oro. Antes de proceder a resolver el problema, es necesario reducir su importancia. Entonces las fuerzas de equilibrio no estorbarán y el problema se resolverá de forma ligera y sencilla. Para reducir la importancia, primero hay que recordar y considerar, la situación problemática surgió como resultado de la importancia. Mientras usted, como en un sueño, se sumerja de lleno en este problema, no se explique que cualquier problema proviene de la generación de importancia, estará completamente bajo el poder del péndulo. Detente, deshazte de la invasión y recuerda lo que es importante. Luego cambia intencionalmente tu relación con el objeto. Esto no es difícil, ya que sabes que cualquier importancia solo se interpondrá en tu camino. La principal dificultad es recordar a tiempo que estás debatiendo sobre la importancia interna o externa. Para este objetivo necesitas a tu guardián, el observador interno, que cuida constantemente de todos tus valores internos. Los pensamientos de una persona adquieren importancia del mismo modo que los músculos se tensan involuntariamente. Por ejemplo, cuando algo te angustia, los músculos de tus hombros o espaldas están en tensión espasmoica. No te das cuenta de que están tensos hasta que aparece el dolor. Pero si recuerdas a tiempo y prestas atención a tus músculos, podrás liberar la tensión. Capte la importancia. Cada vez que se prepare para un evento. Si el evento es realmente importante para ti, no acumules más. La mejor receta, espontaneidad, improvisación, tratamiento ligero. La preparación debe realizarse únicamente por motivos de seguridad. Bajo ninguna circunstancia debes prepararte seria y cuidadosamente, ya que esto refuerza la importancia. La preocupación inactiva la intensifica aún más. El potencial de importancia se disipa con la acción. No pienses, actúa. Si no puedes actuar, no pienses. Conecta tu acción con otro objeto, deja ir la situación. Logramos la mayor eficiencia de cualquier acción cuando quitamos el foco de atención de ti como ejecutor y objetivo final, y lo trasladamos a para el proceso de realización de la acción. En este caso, no estoy haciendo un trabajo importante y, el trabajo no es importante, y de esta manera se eliminan los excedentes potenciales y las fuerzas equilibradoras no se interponen en el camino. La acción se lleva a cabo sin miedo, pero no de forma descuidada o imprudente. ¿Tienes dudas sobre por qué necesitas centrar tu atención en el objetivo final? ¿Cómo se puede realizar un trabajo sin pensar en el objetivo final? ¿Comprenderás este hecho no evidente en los próximos capítulos del libro? Porque a veces sucede que realmente temes un evento, piensas constantemente en él, imaginas todo tipo de dificultades y situaciones problemáticas concomitantes, pero en realidad todo termina de manera simple y exitosa. Y por el contrario, sucede que te tomas a la ligera el inminente evento y recibes molestias completamente inesperadas. En el primer caso, la valoración del acontecimiento marca lo negativo y en el segundo, lo positivo. El fin es el resultado de la acción de fuerzas. Equilibrantes. Las fuerzas deben nivelar el potencial creado artificialmente por vosotros, y... Se puede suponer que, como resultado de esto, si pinto deliberadamente los cuadros más aterradores antes del examen, definitivamente obtendré la máxima puntuación. No es así. Este es un propósito artificial. Tal propósito es producto de la razón, no del alma. Puedes intentar engañarte a ti mismo, pero será solo una simulación, carente de base energética. La base energética solo tiene un propósito del alma. Esta es exactamente la razón por la que no puedes obtener lo que deseas simplemente viendo una tabla. Pero hablaremos de eso más tarde. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te jactes de que mereces algo. Y mucho menos alardear de lo que aún no has conseguido. Esto no es ventajoso. Porque las fuerzas equilibradoras en este caso siempre actuarán en tu contra. Siéntete como en casa, pero no olvides que eres un huésped. Si estás en equilibrio armonioso con los péndulos que te rodean, es decir, vibras al unísono con ellos, tu vida fluye ligera y placentera. Es como si resuenas con el mundo que te rodea, recibes energía y sin mucho esfuerzo alcanzas tu objetivo. Si has llegado a un punto en el que vivir en equilibrio con el mundo que te rodea es prácticamente imposible, por ejemplo, tu marido te golpea, deberías pensar en dar un paso decisivo y sustituir tu entorno. Quizás crees que no tienes a dónde ir. Esto se inspiró en el péndulo que tiene la ventaja de mantenerte apegado a él. Siempre hay una salida, no solo una. Recuerda la mosca en el vaso, que no ve la grieta. Solo debes evitar los movimientos repentinos e irreflexivos. La solución óptima pronto aparece, solo hace falta restar la importancia y liberarse de la influencia del péndulo destructivo que le impide vivir en paz. Ya conoces las formas de deshacerte de él, derribarlo o borrarlo. Con esto concluyo el gran y complejo tema del equilibrio. Ahora que comprende el mecanismo de acción de las fuerzas de equilibrio, podrá determinar fácilmente dónde se esconde la causa de ciertas fallas. Hemos llegado a la conclusión de que siempre es necesario respetar los principios del equilibrio. Ahora tengo que advertirte que no lo sigas demasiado. Si te quedas atascado en esto, intenta seguirlo como un fanático, destruyes el principio mismo. Si le explicas detalladamente a la oruga cómo debe caminar, se confundirá por completo y no podrá moverse. La medición es necesaria en todo. Permítete destruir un poco el equilibrio de vez en cuando, no sucederá nada demasiado aterrador. Lo más importante es que la flecha de importancia no aumente. Resumen El potencial excedente sólo se crea cuando se le da importancia a la valoración. Sólo tu importancia específica proporciona tu energía para tu valoración. ¿El tamaño del potencial crece si la valoración distorsiona la realidad? La acción de las fuerzas equilibradoras está dirigida a eliminar el exceso de potencial. La acción de las fuerzas equilibrantes suele ser contraria a la intención que creó el potencial. Al alquilarte, activas al guardián interior para que te cuide, para que todo lo que hagas sea impecable. La insatisfacción y el juicio siempre arman las fuerzas equilibrantes contra tú. Es necesario sustituir las habituales reacciones negativas por vibraciones positivas. El amor incondicional es maravilla sin derecho a poseer o entregar. El condicionamiento y la comparación generan relaciones de dependencia. Las relaciones de dependencia crean excedentes potenciales. La idealización y la sobrevaloración siempre acaban disipando mitos. Para alcanzar el verdadero amor recíproco es necesario negar el derecho a poseer. Inevitablemente tendrás que pagar por el desdén y el orgullo. ¿Desaste de la necesidad de hacer valer tu superioridad? La intención de ocultar defectos produce el efecto contrario. Cualquier inferioridad se compensa con sus merecidas cualidades. Cuanto mayor sea la importancia del objetivo, menos probabilidades habrá de lograrlo. Los deseos, liberados de los potenciales de importancia y dependencia, se hacen realidad. Rechaza el sentimiento de culpa y la obligación de justificarte. Para rechazar el sentimiento de culpa, permítete ser tú mismo. Nadie tiene derecho a juzgarte. Tienes derecho a ser tú mismo. El dinero viene solo, como atributo concomitante al camino hacia la meta. Recibe el dinero con cariño y atención, y despídete de él sin preocupaciones. Habiendo rechazado la culpa y la importancia interna, obtienes libertad de elección. El único obstáculo en el camino hacia la satisfacción de los deseos es la importancia. No luches contra los obstáculos, reduce la importancia. Ponte a trabajar, no te preocupes. Los mejores audioes libros.